Hola chicos, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien, que hayan tenido un excelente fin de semana. Y pues bueno, ya estamos iniciando con el cuarto periodo de actividades en casa que comprende del 26 de octubre al 6 de noviembre. Bueno, recuerden que estamos trabajando con el eje elementos básicos de las artes y el aprendizaje esperado de crea secuencias de movimientos integrando diferentes formaciones grupales, considerando conceptos básicos de movimientos, planos, niveles, velocidades y trayectorias a partir de temas vinculados a las formas y los colores. El tema, forma y color. Y el subtema, elementos del lenguaje visual. Bueno, en sesiones anteriores estuvimos trabajando acerca de los elementos, de elementos básicos de la danza y de las artes que son la forma, el color, el cuerpo, el espacio, el tiempo, etcétera. ¿Verdad? Y hablamos como forma no solamente de una palabra o una figura tridimensional o bidimensional. El color tampoco se habla nada más de decir un color amarillo, verde, naranja o de los colores que están plasmados en un objeto. ¿De acuerdo? Bueno, danzar, bailar significa realizar movimientos con el cuerpo dentro del espacio. Dichos movimientos poseen una gran, una carga, un acento, una significación. Es decir, no son movimientos gratuitos que tienen sentido y el bailarín ejecutante lo dominan, aunque puedan entregarse a ellos de tal manera que su expresividad se desata y libera. ¿Qué quiere decir? Que no nada más bailamos por bailar, sino el momento en que nosotros nos subimos al escenario o simplemente movemos el cuerpo es porque nosotros queremos expresar algo a la persona o a las personas que nos están viendo. Ya sea si a lo mejor mostrar las costumbres, las tradiciones, las alegrías, las tristezas que estamos sintiendo en ese momento. Se danza, se baila para que la expresión, eso que queremos decir por medio de los movimientos del cuerpo adquieran forma y apariencia. Cuando hablamos de forma, nos estamos refiriendo a un punto de referencia que nos permita acercarnos al significado de la imagen como tal. O sea, una primera impresión que tenemos. Ver un objeto, un objeto, una figura, un cuadro, un bailarín. Lo primero que vemos. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos del color, lo entendemos como estructura interna de la misma, dado que es posible concebirla tal como la percibimos. Y por otro lado, tenemos el lado simbólico que nos permite vivir sensaciones de lo que observamos. O sea, que el color se refiere más allá de simplemente ver lo primero, la primera apariencia. Una figura, una estatua, una escultura, un cuadro. Sino que habla un poquito más de los sentimientos, de las emociones, de lo que tú llegas a sentir al momento de que ves esa figura, ese cuadro, ese bailarín. ¿De acuerdo? En una composición artística, la forma es la determinación, distribución y organización de elementos que percibimos al apreciar una obra de arte. Es la manera en que organizamos los elementos en una determinada obra. En la danza, el elemento a organizar en sí es el propio cuerpo. Se refiere a lo corporal, al lugar que ocupa en el espacio. ¿Qué quiere decir? Lo volvemos a repetir. La forma se refiere a lo primero que vemos. Por ejemplo, aquí estamos mostrando una escultura. Lo primero que vemos, bueno, vemos a dos hombres, tres hombres, vemos a lo mejor una serpiente que están tomando y que está enredada en las piernas. Pero esa es la primera impresión que estamos observando, que estamos mirando. Pero no estamos sintiendo más allá de lo que el escultor quiso a dar a entender con esta obra. ¿De acuerdo? El color se refiere a eso, a lo que estamos observando más allá de simplemente tres figuras y un animal. ¿De acuerdo? Sino más allá de lo que estamos sintiendo o de las figuras que están expresando, lo que están expresando estas figuras. A lo mejor es el miedo, la desesperación porque están atrapadas por una serpiente y están luchando en contra de ellas. Entonces, a eso se refiere el color. ¿De acuerdo? La forma simplemente a lo que estamos observando en el momento y el color a lo que llegamos a percibir. Bueno, en esta sesión, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a escribir a qué se refiere el color en la danza. ¿De acuerdo? Ya más o menos ahorita les di una explicación a qué se refiere el color en la danza o a qué se refiere el color. Pero en su compilado de actividades les dejé una liga en la cual ustedes pueden acceder a la información y no estén batallando en encontrar ahora sí que los conceptos, la información de las actividades que estamos realizando. ¿De acuerdo? Sabemos que no tenemos libro de artes, pero la información trato de proporcionárselas para que ustedes no estén batallando. Yo espero que no tengan dificultad en realizar esta actividad. Simplemente van a buscar a qué se refiere el color en la danza y nada más. ¿De acuerdo? Y pues bueno, si tienen alguna duda, por favor, manden un mensajito con su tutor, su tutora, para que ellos nos hagan llegar sus dudas y nosotros podamos resolverlas. ¿De acuerdo? Recuerden que pues es difícil, sabemos que es difícil el estar trabajando en esta modalidad, pero nosotros estamos en la mejor disposición para que ustedes se sientan lo más cómodos y puedan lograr, pues vaya, los aprendizajes que ustedes requieren en este ciclo escolar. ¿De acuerdo? Que tengan muy bonito día, que tengan un buen inicio de semana. Hay que seguir trabajando como hasta ahora y pues hay que seguirse cuidando porque pues pues las cosas van de mal en peor. Estábamos tratando de salir y volvemos a hacer un retroceso, pero pues eso también depende de cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Que tengan muy bonito día y nos vemos en la siguiente sesión.